Muy buenos días para todos ustedes. Voy a compartir con ustedes la pantalla de la guía de la unidad didáctica. Entonces, vamos entonces a revisar la sesión número uno. Nosotros ya la trabajamos, completizamos, ya hicimos todas las actividades de la sesión uno, ¿cierto? Voy a mostrarla. Ya hicimos cada una de estas actividades. Luego nos dirigimos a la sesión dos y en la sesión dos trabajamos. Solamente las dos primeras, recuérdenme hasta dónde alcanzamos a llegar en esta sesión dos. Profe, la sesión dos ya la hicimos. ¿Completica? Sí, señora. Listo. Muy bien. Entonces, nos dirigimos a la sesión tres, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Sí, señora. Muy bien. Entonces, quiero que coloquen el título, Passing Point, Negative and Interrogative. Entonces, esta sesión tres, vamos a desarrollar estos cinco puntos que tenemos aquí el día de hoy. Entonces, la primera parte es la explicación de la profesora, en la cual voy a mostrarles una explicación de cómo se desarrollan oraciones negativas y cómo se hacen las oraciones interrogativas, o sea, las preguntas en pasado simple. Luego, vamos a hacer la actividad que dice Amazing People, que quiere decir grandes personajes. Luego, vamos a hablar de una biografía de una persona muy importante que se llama Frida Kahlo. Luego, vamos a organizar los juegos en línea. Y ahí hay un punto número cuatro que dice Oral Presentation. Entonces, en esa presentación oral, lo que vamos a poner es una tarea que consiste básicamente en que el día de hoy vamos a leer varias biografías de personas muy importantes, de personajes importantes. Entonces, para la próxima sesión, yo les voy a pedir que ustedes busquen cualquier personaje que ustedes admiren, ahí dice Person I Admire, pero que sean personajes de la historia, que sean personajes del pasado, ¿cierto? Porque como estamos hablando del pasado simple, y ustedes van a preparar para una próxima clase una exposición, la cual la vamos a hacer así por Zoom. Yo les voy a dejar que ustedes compartan pantalla conmigo acá, y cada uno de ustedes va a tener lista, ya sea una cartelera o unas diapositivas, lo que quieran, como quieran exponer. Y lo que van a exponer aquí en este punto cuatro que dice Oral Presentation, es una cartelera sobre la biografía de un personaje, ¿sí? Ahí dice Biografía de un personaje, ¿listo? Pero quiero que hoy estén muy atentos a las biografías que vamos a leer hoy aquí en Amazing People, y la biografía de Frida Kahlo, para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se escribe una biografía, ¿sí? Porque ustedes van a tener que aquí en este punto cuatro, escribir una biografía de un personaje, y traerlo para hacerlo, hacer la presentación, o sea, exponerlo. ¿Listo? Entonces, les pido que estén muy atentos. Vamos a iniciar aquí con el primer punto, ¿listo? Ustedes van a escribir ahí a punto número uno, Teacher Presentation, ¿listo? Y entonces, en esta presentación, como les estaba indicando, vamos a hablar de las oraciones negativas y de las preguntas, en pasado, ¿listo? Entonces, aquí dice Passing for Negative. Quiero que observen esta oración que está normalita, escrita en pasado. He went to the shops, el cual significa, él fue a las tiendas. He went to the shops. Miren lo que va a pasar cuando yo esta oración, él fue a las tiendas, la voy a pasar, la voy a poner negativa. Entonces, ¿cómo hago para poner esta oración? He went to the shops negativa. Yo coloco el sujeto, sí, exactamente igual, pero ahora el verbo lo voy a, lo voy a, para ponerlo negativo, debo utilizar un auxiliar que es did. Entonces, yo diría didn't con la N, la comita y la T. Con ese didn't, yo hago que la oración automáticamente me quede negativa. Pero, ojo, cuando yo utilizo el auxiliar didn't, el verbo ya no puede ser when, el verbo ya no va en pasado, el verbo debe ir en presente. ¿Por qué? Porque al utilizar el auxiliar, inmediatamente yo hago que ya la oración me quede en pasado. Ustedes miren la oración. He didn't go to the shops. De esta manera, estamos convirtiendo esa oración en pasado, utilizando el auxiliar de la forma negativa, didn't, y utilizando el verbo en presente. He didn't go to the shops. Significaría, él no fue a las tiendas, él no fue a las tiendas, él no fue a comprar, ¿cierto? Ahora, otra oración. She had a piano lesson. Entonces, tenemos una segunda oración que dice que ella tuvo lecciones o clases de piano. She had a piano lesson. Significa que tengo el verbo en pasado y un complemento, ¿cierto? Esta es una oración en pasado afirmativa. ¿Cómo hago yo para que esa oración me quede negativa? Entonces, utilizo el auxiliar did, de forma negativa, didn't, y el verbo en presente. El verbo tener en presente sería have. Entonces, me quedaría, she didn't have a piano lesson. Ella no tuvo lecciones de piano. Ella no tuvo una lección de piano. Entonces, así, de esta forma, es que nosotros hacemos las oraciones en pasado negativas, utilizando este auxiliar tan maravilloso que se llama did. ¿Por qué digo maravilloso? Porque es un auxiliar que lo utilizamos para todos los sujetos. Para él, para ella, para nosotros, para ustedes, ¿sí? Aquí en esta tablita les estoy mostrando que, mire, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, you didn't, they didn't. O sea, para todos los sujetos, siempre vamos a utilizar ese auxiliar, ¿sí? Didn't. Y luego, el verbo, si ustedes se dan cuenta, va en presente. Play, play, ¿cierto? Siempre el verbo cuando utilizamos el auxiliar did, en negativo, didn't, siempre el verbo en presente. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice aquí que un ejemplo de oración negativa es la siguiente, Diana. Diana, didn't study for her examen. Diana no estudió para su examen. Vemos la estructura, sujeto, el auxiliar del pasado que es did, de forma negativa, didn't, un verbo en presente, study, y el complemento, for her examen. Diana didn't study for her examen. Diana no estudió para su examen. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como nosotros debemos hacer oraciones negativas en pasado simple. ¿Listo? Utilizando ese auxiliar llamado did. Muy bien. Ahora vámonos para las preguntas. Cuando nosotros queremos preguntar algo, siempre debemos tener en cuenta que en inglés existen dos tipos de preguntas. Las yes, no questions, o sea, las preguntas que son de respuesta corta, sí y no. ¿Sí? Yes, I did. No, I didn't. ¿Cierto? Entonces, siempre debo tener en cuenta este tipo de preguntas, las que se responden corto, sí o no, y la respuesta, las preguntas que son WH. Estas preguntas WH son preguntas de información. Entonces, si usted quiere saber qué, dónde, cuándo, por qué, quién, cómo, usted hace estas preguntas WH. What, where, when, why, who, how. ¿Cierto? Entonces, estos dos son los dos tipos de preguntas que hay en inglés. Por si de pronto en algún momento alguien le pregunta, o sea, bueno, ¿cuáles son los dos tipos de preguntas que existen en inglés? Las preguntas yes, no questions, las preguntas sí y no de respuesta sí y no corto, y las WH questions, las preguntas WH. ¿Listo? Esos dos son los dos tipos de preguntas que existen en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una oración en pasado que sea yes, no y que sea WH? Eso es lo que les explico en esta diapositiva. Entonces, en esta diapositiva, miren cómo sería la forma de las preguntas. Empezamos con el auxiliar did, ¿cierto? Ahí luego dice más, o sea, le voy a agregar el sujeto. Did I, did you, did she, did he, did we, did they. Siempre empezamos con el auxiliar did, luego colocamos cualquier sujeto, y luego vamos a colocar un verbo, un verbo en presente. Dice aquí que es un verbo infinitivo, o sea, un verbo en presente. Recuerden que siempre que utilicemos did, el verbo debe ir en presente, porque el did, este auxiliar did, automáticamente no lo va a pasar a pasado. Entonces, sería, did I close the door? Colocamos un complemento, como aparece aquí, the door, y esto significa, cerraste la puerta, cerró la puerta. Did you close the door? ¿Usted cerró la puerta? Did she study matemáticas? Ella estudió matemáticas. Did we buy fast food? Nosotros compramos comida rápida, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas de decir, yes, I did, no, I didn't, ¿sí? Son de sí y no, porque estamos simplemente como confirmando algo. Usted cerró la puerta, did you close the door? Yes, I did, sí, la cerré, ¿sí? O no, I didn't, no, yo no la cerré. Entonces, esta sería la forma correcta. Siempre colocamos primero did, luego ponemos el sujeto, luego ponemos un verbo y un complemento y cerramos el signo, ¿cierto? De pregunta. Ahora, vamos a mirar las doble UAH. Las doble UAH es prácticamente lo mismo, solo que al inicio, mire, aquí está la estructura, al inicio pongo las doble UAH. What did you say? ¿Qué dijo usted? Esa sería la pregunta. What did you say? Ustedes tenemos la doble UAH al inicio siempre. What, where, when, why, who, how. Luego tendríamos el auxiliar did. Luego tendríamos el sujeto. Y luego tendríamos un verbo, un complemento y cierro signo de pregunta. Esta es la estructura. Ustedes diría, what did you say? ¿Qué dijo usted? Where did he go? ¿Dónde fue él? When did she work? ¿Dónde trabaja ella? Why did you study? ¿Por qué usted estudia? Who did we travel? ¿Con quién viajó usted? How did we do that? ¿Cómo usted hizo eso? Acá en la parte de abajo tengo varios ejemplos. Dice, con what, con where, con when, why, or who. What did you read? ¿Por qué usted leyó? ¿Qué leyó? What did you read? Where did they go by bus? ¿Dónde ellos se fueron? When did she watch TV? ¿Dónde ella vio televisión? Why did he come home? ¿Por qué él regresó a casa? Who did Jane help there? ¿Con quién Jane, a quién Jane ayudó? Entonces, ahí tenemos la estructura. Question word, doble h, más did, más el sujeto, más el verbo, más un complemento y cierro signo de pregunta. ¿Listo? Esta sería la forma en cómo nosotros debemos hacer preguntas en pasado. ¿Listo? Ustedes, como ustedes ya saben, deben de tomar nota de estas dos diapositivas, negativas y preguntas en su cuaderno para que ustedes tengan esa información de esta explicación acerca de cómo hacer oraciones negativas y cómo hacer preguntas en pasado. ¿Listo, chicos? Esta sería la instrucción. Entonces, si quieren, dejen el espacio y más ratico, pues, lo terminan de copiar o lo organizan ahí en su cuaderno. Es una información corta, no es una información larga. Lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta cómo se hacen las oraciones y tengan en cuenta, pues, los ejemplos, ¿cierto? Los ejemplos que siempre les coloco acá para que ustedes se basen, se guíen en el momento de hacer oraciones negativas o preguntas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya vamos a poner en práctica lo que acabo de explicar, ¿listo? Porque a veces comprendemos más poniéndolo en práctica con un ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí dice Amazing People. Vamos a abrir esta primera actividad. Ahí ustedes pueden poner como título Amazing People, ¿cierto? Que es el punto número dos, Amazing People. ¿Y en qué consiste esta actividad? Dicen lo siguiente, dice, March the people to the information. Entonces, tenemos cuántas personas. Una, dos, tres, cuatro, cinco personas acá, ¿cierto? Voy a leer los nombres de ellos. Albert Einstein, Gabriel García Márquez, Frida Kahlo, Alan Turing, Elie Fitzgerald. Entonces, aquí tenemos estas cinco personas que han sido muy importantes para la vida, en la historia, han sido muy importantes y hay una descripción. Entonces, la tarea de ustedes es colocar allá en su cuaderno el nombre de este personaje, por ejemplo, Albert Einstein, y buscar cuál de estas cinco descripciones es la descripción de él, ¿sí? Son las características de él. Aquí nos dan unas características. Entonces, vamos a mirar si Albert Einstein es con la número tres o con la número cinco. Entonces, vamos a leerlas y ustedes me van a ayudar a descubrir qué información es la de Albert Einstein, ¿sí? Vamos a unir las personas con la información de ellos, con la información que hay aquí sobre ellos, ¿listo? Bueno, entonces, voy a mirar a ver, dice Albert Einstein, ¿sí? No, ¿cierto? Porque no es ella, es él, ¿sí? Podría ser este, ¿no? Vamos a mirar. He was a German scientist. He was famous for his theory of relativity. ¿Sí es correcto o no? Sí, señora. Muy bien, aquí dice que él fue un alemán, un científico alemán que fue famoso por su teoría de la relatividad. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes, allá en su cuaderno, si quieren pegar las imágenes, mejor. Si no, pues simplemente coloquen el nombre, dos puntos, y vamos a poner la descripción, ¿listo? Albert Einstein, dos puntos. He was a German scientist. He was famous for his theory of relativity. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, Gabriel García Márquez. El número uno, no es lo que dice ella. El número tres, he was a British. Gabriel García Márquez. Es la cinco, profe. Miramos, la seis, ¿sí? No. Y la cinco, he. He was a Colombian writer. Muy bien. Gabriel García Márquez. He was a Colombian writer. He won the Nobel Prize for Literature in 1982. Entonces, tenemos aquí que fue un escritor colombiano que ganó el premio Nobel de Literatura en 1982. Listo, muy bien. Ahora vamos con Frida Kahlo. Sí, ¿cierto? Ella, Frida Kahlo. Entonces, miremos a ver si es la primera. She was an American singer. No, Frida Kahlo no fue el primer. Entonces, miramos otra opción. She was a Mexican painter. Sí, correcto. Entonces, vamos a poner allá a Frida Kahlo, dos puntos, cuatro, ¿cierto? She was a Mexican painter. Ella fue una pintora mexicana. In her work, she painted images of her country and her life. En su trabajo, ella pintó imágenes sobre su país y su vida, sobre la forma de vida de los mexicanos. Sí, entonces, ahí tenemos a Frida Kahlo. Seguimos con Alan Turing. ¿Ves qué número le correspondería a Alan Turing? Sí, sí. Sí, ¿cierto? She was a British mathematician. She invented the first computer. Entonces, tenemos que él fue un matemático británico, inglés, ¿cierto? Que inventó el primer computador. Miren, quién va, quién iba a imaginar, Alan Turing fue el creador del primer computador. ¿Listo? Y por último, tenemos a Ella Fritzscher-Jarr. She was an American singer. Ella fue una cantante de jazz muy famosa en Estados Unidos. Entonces, dice que fue una cantante americana. She sang beautiful jazz songs. Ella cantó hermosas canciones de jazz. Entonces, ahí tenemos estos personajes, dice amazing people, grandes personajes, grandes personajes en la historia. Este personaje fue crucial para la historia. Gabriel García Márquez para nosotros fue muy crucial. Frida Kahlo para los mexicanos. Alan Turing, el inventor del computador, ¿cierto? Muy importante. Y Ella Fritzscher-Jarr fue muy importante para los americanos. Entonces, un representante en la ciencia, en la literatura, en el arte, en la tecnología y otra representante en la música, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos esos personajes importantes en la historia. Ahora vamos, después de tener identificados a esos personajes, entonces ahora vamos aquí a leer una biografía sobre Alan Turing. Y después de que la leamos, entonces vamos a contestar unas preguntas de comprensión de lectura. ¿Listo? ¿Listo? Dime. Es que no veo la pantalla, veo todo negro. Debe ser el... No sé, yo sí la veo. Yo también la veo. Debe ser el internet suyo. No, yo no voy a salir porque no tengo la pregunta y yo... Ok. Y yo voy a contestar. Yo lo voy a admitir, tranquilo. Bueno, entonces aquí dice, read Turing's biography and answer the question. Vamos a leer esta biografía de Alan Turing y luego vamos a contestar unas preguntitas de comprensión. ¿Listo? Entonces aquí dice, Alan Turing was born in England in 1912. Dice que Alan Turing nació en Inglaterra en 1912. He was a brilliant mathematician and invented the world's computer. Fue un matemático brillante. Inventó el primer computador en la historia. Dice, at school, Turing was very shy and didn't have many friends. He was also bullied because she was very good at math and science. Que en el colegio, él fue muy tímido y él no tuvo muchos amigos. Él fue maltratado, le hicieron bullying porque él era muy bueno en las matemáticas y en la ciencia. Turing studied math and cryptology at university. Él estudió matemáticas y cryptología en la universidad. Dice que durante la segunda guerra mundial en contra de los nazis en Alemania, él inventó una máquina para ayudarlo a comprender los mensajes de los enemigos. Entonces fue como la primera, la primera forma de computadora que se creó, ¿sí? Con el propósito de comprender los mensajes de los enemigos. Turing personal life was sad. La vida personal de él fue triste. He died at only 42 years in 1954. Él murió cuando tenía solo 42 años en 1954. Many years after, Turing death, the British government honoured him. Thanks to the world of his amazing man, many of us now have a computer in our home. Usted nos está diciendo que muchos años después de la muerte de Turing, el gobierno británico le dio honores. Y le agradeció el trabajo de este increíble hombre, ya que muchos de nosotros ahora tenemos un computador en nuestra casa, ¿sí? Gracias a Alan Turing, es que nosotros tenemos computadores en nuestras casas, ¿cierto? Ahora vamos con él las preguntas. Vamos a ver si estuvimos atentos. Pero antes de las preguntas, quiero mirar que acá en esta biografía, si ustedes se dan cuenta, es una biografía cortica, pero nos está hablando de cuándo nació, qué hizo, qué estudió, cómo fue que murió y por qué fue importante para la historia, ¿cierto? Ustedes fíjense en esta biografía. Cuando ustedes vayan a preparar su tareita, que es preparar una biografía de una persona reconocida en la historia, no tiene que ser larga. Mire esta tan cortica y en esta nos están dando toda la información. Y lo más importante, tengo verbos en pasado, ¿cierto? Mire, verbos regulares, inventive, verbos irregulares, was, ¿cierto? Tengo por acá study, tengo inventive, helpive. Entonces tengo verbos regulares, tengo verbos irregulares, pero también tengo negativo, mire, didn't have. Entonces él no tenía muchos amigos. Entonces acá tengo una oración en negativo, en pasado, didn't have many friends. Entonces yo quiero que ustedes, cuando ustedes me muestren la biografía de personajes que ustedes quieran, ustedes me muestren así, me escriban la biografía y que su biografía tenga los verbos resaltados con otro color, verbos regulares, verbos irregulares. Entonces, una oración en pasado, didn't have, ¿cierto en pasado? Quiero que apliquen todo lo que hemos venido viendo sobre el pasado en esa biografía. ¿Listo? Así como les estoy mostrando esta, así más o menos ustedes pueden hacerla de ustedes. ¿Listo? Ahora sí vamos a contestar las preguntas, uno a seis, sobre Alan Turing. Y dice acá, Was Turing born in 1945? ¿Nació Alan Turing en 1945? Miramos aquí, aquí dice que él nació en 1912. Entonces, eso sería incorrecto. Entonces, miren la respuesta como debe quedar. No, he wasn't. ¿Listo? Entonces, siempre que voy a contestar no o sí, yo coloco no, comita, el sujeto, que es él, porque estamos hablando de Alan Turing, y coloco el auxiliar de la pregunta. Como esta pregunta utiliza el verbo to be como auxiliar, was, was Turing born, entonces aquí tengo que colocar was, pero como estoy diciendo que no, entonces tengo que poner la N, la comita y la T. No, he wasn't. He was born in 1912. Él nació en 1912. Entonces, siempre que yo contesto que no o que sí, pues debo colocar un complemento, ¿cierto? Entonces, digo, no, él no nació en esa época. No, he wasn't. He was born in 1912. ¿Listo? Entonces, estas ya se las tengo ahí hechas a manera de ejemplo para que ustedes lo sigan. Vamos con la segunda. La segunda dice, was Turing a brilliant man? ¿Fue Turing un hombre brillante? Entonces, ya tenemos acá la respuesta. Yes, he was. Sí, él fue, él fue brillante. Como contestamos, como la pregunta es, who was? Entonces, aquí el auxiliar siempre es was. ¿Listo? Yes, he was. Sí, él fue brillante. Y si yo dijera que fue brillante, entonces diríamos, porque él inventó el primer computador, porque he was very good in inventing the world with computers, ¿cierto? Inventó el primer computador. Muy bien. Vamos con la tercera. La tercera, miren, la tercera dice, did Turing have many friends at the school? ¿Él tuvo muchos amigos en el colegio? No. No. Ajá. Entonces, aquí contestamos. No, he didn't. Entonces, como la pregunta fue con el auxiliar did, la respuesta es con el auxiliar did. No comita he didn't. No, él no. Él no tuvo muchos amigos. ¿Listo? Entonces, estas preguntitas, la número uno, la número dos y la número tres, son preguntas de sí y no. Y es no question, si ustedes lo notan, ¿cierto? Puedo utilizar el verbo to be o puedo utilizar did como auxiliares para hacer oraciones. Y es no question en pasado. ¿Sí? Entonces, quiero que lo tengan ahí muy en cuenta. Ahora vamos con las otras, la número cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Es así. No les hice la respuesta porque quiero que ahora ustedes me ayuden a responder. Dice la número cuatro. Did Turing study engineering at university? No. Oh, he didn't. He didn't. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, alguien que me contesté ahí en el chat. ¿Listo? ¿Cómo sería si digo que no? Mire, acá lo tengo, ¿no? No. He, no, he didn't. Y la vamos a corregir. Entonces, ¿cómo la corrijo? Escribo no, he didn't, punto, y luego coloco. Él estudió y que estudió él. Por aquí dice, ¿no? Studying study math and cryptology at university. Entonces, yo digo, he studied math and cryptology. Él estudió matemáticas y criptología. ¿Listo? Entonces, de esta forma hacemos la respuesta completica. Vamos a revisar quién hizo la respuesta correcta. Muy bien, Juanita. No, he didn't. He studied math and cryptology. Esa sería la respuesta de la pregunta número cuatro. ¿Listos? Vamos ahora con la cinco. Did Turin help the German? Turin ayudó a los alemanes. ¿Qué me contestan ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguro? Miren lo que dice acá. No, no, no. Que durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, él inventó una máquina que le ayudó a él a comprender los mensajes de los enemigos. Él es británico, ¿cierto? Y en la Segunda Guerra Mundial, los británicos se enfrentaron a los alemanes. Entonces, ¿él ayudó a los alemanes? No, ¿cierto? Él ayudó a los británicos. Entonces, vamos a contestar. No, he didn't. ¿Cierto? Porque la pregunta es con this. Did Turin help the German? No, he didn't. Él no ayudó a los alemanes. Él ayudó, fue a los británicos. Entonces, colocamos. No, he didn't. He helped to the British. He helped British people. Podemos decir que él ayudó a la gente británica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Miramos en el chat. Isaac, no, he didn't. He helped to British. Muy bien. Muy bien, Isaac. Ahí está la respuesta de la pregunta 5. Vamos ahora con la 6. La 6 dice, ¿is Turin still alive? ¿Está Turin aún vivo? No. ¿Cómo comentamos? Estamos preguntando con el verbo to be, ¿y? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo contestamos? No, he. Por aquí lo tenemos, mire. He wasn't. No, él no está. Él no fue. Él no está vivo. No, he wasn't. ¿Listo? No, he wasn't. Muy bien. No, he wasn't. Y podríamos complementar diciendo que he died in 1954. Él murió en 1954. Si queremos hacerla más completa. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. No, he wasn't. He dead in 1954. Sí, por. Por. Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Sí. Sí. No, he wasn't. No, he wasn't. No, he wasn't. Envasar para hacer la biografía del personaje que vayan a escoger. Esta es Frida Kahlo. Como ya lo dijimos hace un momento, Frida Kahlo es un personaje, una pintora muy importante. Fue muy importante en México. ¿Listo? Entonces, aquí dice que lea la biografía de Frida Kahlo y encuentre los verbos y clasifíquelos en regulares e irregulares. Entonces, vamos a ir repasando lo que ya sabemos, ¿cierto? Vamos a mirar en esta biografía cuántos verbos regulares hay y cuántos verbos irregulares hay. Vamos a hacer un listadito ahí. ¿Listo? Ustedes aquí dicen, Frida Kahlo was born in Mexico in 1907 and she was always a strong woman and fighter. When she was six years old, she caught a terrible virus, infection that affected. her spinal cord and badly damaged. her right leg and foot. After that, Frida always wore trousers to cover her legs. But her classmates louted at her and were horrible to her. Later, when she was 18, she had a serious traffic accident. She wasn't able to move for a long time, so she began to paint. She began to paint. As an adult, Frida became an important painter who also fought for the rights of the Mexican people. Sadly, Frida died in 1954, but she left us left with her wonderful art and an important lesson. You don't need feet if you have wings to fly. When she was a born, your wife değişe. Entonces, ahí tenemos la biografía de Frida Kahlo. Si ustedes se dan cuenta, es muy corta. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. ¿Cierto? Yo quiero que ustedes, cuando hagan la biografía del personaje que escojan, sea así, algo que sea corto. Pero mire, tiene muchos verbos regulares y tiene muchos verbos irregulares, ¿cierto? Puede tener de pronto también alguna oración allá negativa. Entonces, todo lo que hemos visto que tenga su biografía sería genial. Entonces, aquí vamos a mirar cuántos verbos ustedes encontraron. Díganme cuántos verbos regulares encontraron. Díganme cuántos verbos regulares encontraron. Bueno, vamos a contarlos. Los verbos regulares son los que terminan en ED, ¿cierto? Entonces, vamos por aquí, no hay ninguno. Seguimos por acá a ver. Afective, el primero, ¿cierto? ¿Está en el segundo reg... no, en el tercero. Damash, segundo. Louty, tercero. Day, cuatro. Entonces, tenemos cuatro verbos regulares. Estamos aquí en este punto identificando los verbos regulares. Los verbos regulares, aquellos que finalizan en ED, ¿cierto? Entonces, ya los identificamos. Son cuatro verbos los que aparecen acá regulares. Voy a volverlos a resaltar. Afective, uno, para que los tengan en cuenta. Afective. Loudy. Damash. ¿Qué me pasó? Damash. Entonces, primero, afective. Segundo, damash. Tercero, loudy. Y por último, day. ¿Listo? Eso es un verbo irregular. Found es verbo irregular. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos verbos regulares que terminan en ED tenemos en esta biografía? Cuatro. Muy bien, four, cuatro. Ahora vamos ahora con los irregulares. A ver, ¿cuántos encontraron? ¿Alguien me puede decir cuántos encontró? A ver si de pronto le atrevo. ¿Cuántos? Siete. Listo, vamos a mirar a ver. Ustedes aquí, was es el primero. ¿Listo? How es el segundo. Word es el tercero. Where es el cuarto. Has es el quinto. Began es el sexto. Became es el séptimo. Found es el octavo. Left es el noveno. ¿Listo? Tenemos ahí nueve verbos irregulares. ¿Listo, chicos? Es cuatro verbos regulares y nueve verbos irregulares ahí en esta biografía. ¿Ya los tenemos todos o los repito? Díganme. Repítalos, profe. Esto, los voy a volver a repetir para que los escriban. ¿Listo? Ustedes tenemos el primero, was. Ese es el primero irregular. ¿Listo? Muy bien. Por acá seguimos con caos. Caos sería el número dos. Vamos con el tercero. Tercero. El tercero sería... Word. Usar. El verbo uso. Word. Este sería el tercero, ¿cierto? Cuarto. Word. Word. Cuarto. Word. Quinto. Had. Had. Listo. Sexto. Began. Séptimo. Became. Octavo. Octavo. Fourth. Y por último, noveno, left. ¿Listo? Ustedes tenemos cuatro verbos regulares y nueve irregulares. Espero los hayan anotado porque aquí dice, en la... En esto dice, lea la biografía y subrayalos o clasifíquelos, ¿cierto? Ustedes como sacarlos en un cuadrito o sacarlos ahí en una listica. Regulares, estos cuatro irregulares, estos cuatro irregulares, estos nueve. ¿Listo? Ese sería el punto ahí. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan qué es lo que dice aquí sobre Frida Kahlo. Lo vamos a traducir. Dice aquí, Frida Kahlo nació en México en 1907. Ella fue siempre una mujer fuerte y luchadora. Cuando ella tenía seis años, ella cogió un terrible virus que le afectó su espina dorsal y tristemente le dañó su pierna derecha y su pie. Después de eso, Frida siempre usó pantalones para cubrir su pierna. Pero sus compañeros se reían de ella y eso fue horrible para ella. O sea que ella también sufrió bullying. Después, cuando ella tenía 18, ella tuvo un accidente de tránsito muy grave. Ella no fue capaz de moverte por mucho tiempo. O sea, perdió tu movilidad. Ella empezó a pintar. Desde que tuvo el accidente, desde sus 18 años, ella empezó a pintar. Una forma como de superar ese problema que tuvo, ¿cierto? Ustedes luego dicen que como una adulta, Frida se convirtió en una importante pintora que no solamente, que también luchó por los derechos de los mexicanos. Tristemente, ella murió en 1954, pero ella nos dejó un arte maravilloso. Y una lección muy importante, y atentos a esta lección aquí dice, usted no necesita pie, si usted tiene alas para volar. Entonces, esta lección la dejó Frida Kahlo. Fíjense que a sus 6 años le dio un virus, perdió una pierna y un pie. Luego, a los 18, tuvo un accidente y ya dejó de moverse. Ya no podía caminar, no pudo moverse. Se dedicó a la pintura y fue la mejor. Y entonces ella dejó grandes obras, pero también esa lección de que dice, tú no necesitas pies si tú tienes alas para volar. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué creen ustedes que significa esa frase? Tú no necesitas pies si tú tienes alas para volar. Que nosotros, ¿cierto? No debemos darnos por vencidos que a pesar de que se nos presenten muchas dificultades como las que se le presentaron a Frida Kahlo, ella supo salir adelante, ella no se detuvo por no tener sus pies, ¿cierto? Pero tenía alas, tenía sueños, tenía metas. Y no se detuvo y siguió adelante. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este mensaje, que no nos dejemos, que los obstáculos debemos superarlos y salir adelante, ¿cierto? No necesitas pies si tú tienes alas para volar. Si tenemos sueños, debemos seguir adelante. Entonces, acá tenemos esta biografía y luego, después de revisarla y sacar los verbos, vamos ahora a mirar esto que dice que complete la línea de tiempo. Entonces, tenemos que completar la línea de tiempo con la vida de Frida Kahlo, con los eventos que le sucedieron a Frida Kahlo. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan ahí en su cuaderno? Una línea como esta, línea de tiempo. Entonces, hacemos la línea y le vamos a poner los años. 1907, nació, ¿cierto? 1913, a los seis años, tuvo el accidente. 1925, a los 18 años, tuvo un accidente. En 1954, falleció, ¿sí? Entonces, quiero que les hagan la línea, coloquen ahí los años y después de poner los años, ustedes van a poner aquí a la derecha, tenemos unas frases de la vida de ella. Entonces, estas frases las vamos a colocar debajito de cada fecha. Por ejemplo, Frida nació en México, ¿cuándo? 1907, ¿cierto? Entonces, ustedes van a escribir ahí el año y aparte de escribir el año, pues se van a traer esta oración para acá y van a poner ahí. 1907, Frida was born in México. Luego, 1913, ustedes tenemos acá que, esta, Frida caused a virus, the virus damage to right leg and foot. Entonces, esta última frase que está aquí, la traemos para acá arriba. 1913, ella tuvo un virus, el cual le dañó su pierna derecha y su pie. Ahora, 1925, entonces buscamos acá en estas, ¿qué ponemos? She had an accident, ¿cierto? Tuvo un accidente y empezó a pintar. Entonces, me traigo esa frase para acá y se la coloco acá debajito de la fecha. 1925, Frida had an accident, she began to pain. Y la última, 1954, entonces podemos colocar acá que ella luchó por los derechos de las personas y que ella murió. Frida fought for people's rights, Frida died. Aquí, sobre esta última fecha, fue que ella estuvo luchando por los derechos de los mexicanos y ya en 1954 falleció, ¿listo? Entonces, es hacer el dibujo de la línea de tiempo, ponerle los años como están acá, pero a cada uno de esos años le vamos a poner una de estas oraciones, ¿listo? O sea, usted tiene que completar la línea de tiempo. Complete esta línea de tiempo con esta información que está aquí al lado derecho. Esa es la idea para que ustedes hagan esa línea de tiempo bien bonita en su cuaderno, bien organizadita. Ahí está claro, ¿cierto? Es sencillo, simplemente a cada año ponerle lo que sucedió en la vida de Frida Kahlo. ¿Está clarito, chicos? ¿O hay alguna pregunta ahí? No, profesor, está claro. No, profesor, está claro. Muy bien. Ahora vamos con el tercer y último punto. El tercer y último punto son unas preguntas de comprensión sobre Frida Kahlo, a ver si entendimos la biografía de ella. Entonces, vamos con la primera. Quiero que estén atentos para que me ayuden a desarrollarlas, a resolverlas en el chat, ¿listo? Usted dice, ¿qué hizo Frida como una adulta? Como adulta, ¿qué hizo ella? Entonces, vámonos a la biografía y miramos. ¿A una adulta, como una adulta, qué hizo ella? Entonces, vamos a contestar. Frida became an important painter. Mire, aquí tenemos la respuesta. Primera pregunta. ¿Qué hizo Frida como una adulta? Frida became an important painter. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos entonces a revisar. Quiero que escriban ahí en el chat para que participen. Muy bien, Juanita. Frida became an important painter. Muy bien. Vámonos con la segunda. La segunda pregunta. Dice, where was Frida born? ¿Dónde nació Frida? Where was Frida born? Esa sí es cortica. Solo el nombre del sitio donde nació. Entonces, ¿dónde nació Frida? Muy bien. México. Ahí contestamos. Muy bien, Juanita. Daniel. Felipe. Muy bien. México. ¿Listo? Muy bien, Paula. Entonces, ahí enfrente podemos colocar México. México. Tercera. When was Frida born? ¿Cuándo? Dicen. When es cuándo. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? When was Frida born? ¿Cuándo nació? Ahí enfrente vamos a poner solo el año. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo? ¿En qué año? A ver, ¿qué me escriben ustedes en el chat? A ver si entendimos la biografía de Frida Kahlo. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació Frida? Ok, Karen Galeano. Muy bien. Listo. Excelente. Muy bien. Entonces, cuatro. When did Frida die? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? En el 1954. Exacto. Muy bien. 1954. ¿Cierto? Acuérdense. Los años los decimos en inglés de dos en dos. ¿Cierto? Primero 19 y luego 54. 1954. Muy bien. Excelente. Paula, Juanita. Muy bien. Cinco. When and why. Miren, ojo porque aquí hay dos preguntas. ¿Cuándo y por qué? Ella empezó a pintar. ¿Listo? ¿Cuándo y por qué? Entonces, vámonos para la biografía. Y aquí dice, when she was 18. Cuando ella tenía 18. She began to paint. ¿Cierto? Cuando ella tenía 18. ¿Cuándo? Cuando tenía 18. ¿Y por qué? Porque ella tuvo un serio accidente de tránsito. Esa es la razón. When she was 18. She had a serious. Podemos decir, cuando tenía 18. Porque tuvo un accidente de tránsito. ¿Cierto? Entonces, dice ahí que ella se volvió en una gran pintora debido a eso. When she was 18. Because she had a serious traffic accident. Excelente, Juanita. Ahí tenemos las respuestas en el chat para que las estén copiando. ¿Listo? Con eso ya les queda la tarea hecha. Vamos con la 6. When did Frida catch a virus? ¿Cuándo ella capturó o tuvo un virus? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ella tuvo un virus? Podemos mirar aquí en la biografía. A los 6 años, profe. Ah, bueno. Entonces, aquí dice, when she was 6 years old. Miren la respuesta acá. Vamos a mirar en el chat. When she was... Ah, bueno. También lo podemos colocar con los números. Muy bien, Juanita. Sí, a los 6 años. Muy bien. O podemos escribir así como está acá. When she was 6 years old. Cuando ella tenía 6 años. Muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente. Vamos con la 7. What was the thing you liked the most about Frida? Esta sí es una pregunta personal. Cada uno me la va a contestar. Dice, ¿qué fue... ¿Qué es la cosa que a usted más le gusta sobre Frida? De la biografía que leímos de Frida, ¿qué es lo que a usted más le agradó? ¿Sí? What was the thing you liked the most? ¿Cuál es la cosa? ¿Qué cosa le gusta a usted mucho sobre Frida? Por ejemplo, si a mí me preguntan eso, yo diría que a mí me gusta mucho sobre ella, que a pesar de los problemas, ella salió adelante. ¿Cierto? Entonces, yo diría que despite the problems, she overcome them. Ella lo superó. Ella salió adelante. Entonces, ahí, esa pregunta es una pregunta abierta para que cada uno la conteste. Vamos a ver qué nos dijo Juanita. Despite the problems, always went ahead and missed her goals. Muy bien, dice que a pesar de los problemas, siempre fue adelante, ¿cierto? Para reunirse con sus objetivos, para cumplir sus objetivos. Muy bien, Juanita. Cada uno la puede contestar como considere, ¿cierto? ¿Qué fue lo que más le gusta? Entonces, yo puedo decir que I like her attitude, ¿cierto? Que yo puedo, a mí me gusta su actitud, que es una actitud que a pesar de los problemas salió adelante. O podría decir que a mí me gustó de la vida de Frida Kahlo, de que es una mujer luchadora. O puedo decir que es una mujer que siempre tuvo en cuenta y luchó por los derechos humanos de los mexicanos, ¿cierto? Tal cual como lo dice aquí la biografía, que ella fue una mujer luchadora, que en su último tiempo dice que vote for rights of mexican people, ¿sí? Que ella luchó por los derechos de los mexicanos. Entonces, todo eso lo podemos decir. O podemos decir que lo que más me gustó sobre ella es la lección de vida, ¿sí? Important lesson, su lección, la lección de vida que nos da, que no necesitamos si es, si tenemos alas para volar, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Cada uno va a contestar las siete según considere, ¿qué es lo que más le gustó de Frida? Ocho, do you think she was an important person? ¿Creen ustedes que fue una persona importante? Entonces, yo adelantándome, tengo que decir que yes, she do, she did, ella fue una mujer muy importante porque es un símbolo de los mexicanos, ¿cierto? Es un símbolo para los mexicanos, así como para nosotros lo es Gabriel García Márquez en la literatura, para ellos lo es en la pintura. Entonces, ella es una mujer, fue una mujer muy importante, she was an important woman, fue una mujer muy importante. Vamos con la nueve. Did her difficulties stop her from being important? ¿Sus dificultades la pararon a ella, la detuvieron para ser importante? No, ¿cierto? No, no, sus dificultades no la detuvieron. ¿Cómo escribimos eso? No, she didn't, punto, ella superó las dificultades, ¿cierto? Entonces, se las voy a escribir aquí en el chat para que ustedes la tengan en cuenta. Decimos, no, she didn't, o sea, no, eso no es cierto, no es cierto que las dificultades la hayan detenido, ¿no? She didn't, punto, she overcome, overcome quiere decir superar, she overcome difficulties. Ahí está. No, ella superó sus dificultades. ¿Listo? Y vamos con la última, la diez. Dice, what did she mean when she said, you don't need feet if you have wings to fly? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿O qué quiso decir ella cuando ella dijo, tú no necesitas diez si tú tienes alas para volar? ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que quiso decir ella? Con esa frase. Esa es la pregunta diez. What did she mean? ¿Qué quiso decir ella? Con esa frase. Tú no necesitas diez si tú tienes alas para volar. Entonces, podemos decir que ella dijo, ella dijo, ella dijo que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú tienes sueños, podemos decir, o metas, que tú tienes metas. Y que tú, que tú, que tú, que tú, que tú puedes alcanzarlas, ¿cierto? Que tú puedes alcanzarlas. Y que tú, 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 que Bueno, entonces aquí les mando una idea Dice que, ella dice que usted tiene metas Y usted puede conseguirlas Si usted no se detiene a las dificultades O sea, vamos a encontrar muchas dificultades en el camino Pero si nosotros tenemos esas metas claras Podemos lograrlas, ¿cierto? Más o menos podría ser esa la idea De lo que ella quiere decir con su frase Tú no necesitas pies, pero sí Tú no necesitas pies si tienes alas para volar Los sueños, nuestras metas son los que nos hacen Tratar de cumplirlos, ¿cierto? De salir adelante, de superarlas ¿Listo? También esa frase podría decir que Todos podremos lograr nuestros sueños Profesora, estoy en un niño que quiere ingresar Y dice que no puede Muy bien, todos, cada uno puede obtener Puede conseguir sus metas ¿Quién será el estudiante que no puede ingresar? Porque yo acá no tengo a ninguno en sala de espera Bueno, entonces ahí tenemos esas respuestas a la pregunta 10 Todas esas son opciones Y resulta que estas preguntas que acabamos de leer Todas, en su gran mayoría De la 1 a la 7 son doble UAH, ¿cierto? Miren, todas What, where, when Estamos repasando estas preguntas doble UAH Son preguntas de información Y si ustedes se dieron cuenta Miren, siempre viene Doble UAH Luego viene el auxiliar BID El sujeto Un verbo en presente Y el complemento, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes escriban Estas 10 preguntas en su cuaderno Con su correspondiente respuesta Tal cual así como lo hicimos en clase ¿Listo? Ustedes ahí tienen varias cositas para desarrollar Hacer la línea de tiempo bien hechecita Contestar las 10 preguntas sobre Frida Kahlo ¿Listo? Esa es la actividad de Frida Kahlo Biography Ahora les voy a explicar esta Dice Orofí, una pregunta Dime, Paula Usted nos pide el cuaderno para revisar ¿O nosotros le tenemos que enviar foto? Yo les voy a pedir que cuando finalicemos Todas las sesiones Vamos en la 3 Nos hace falta solo una sesión Miren, la sesión 4 Cuando ya Yo creo que la otra semana Cuando hagamos la sesión 4 Ya les voy a decir que me envíen el cuaderno Le toman foto A todo el cuaderno Le toman foto Y lo suben a Classroom Ahí en Classroom Es donde me van a subir Todo el portafolio ¿Listo? Vamos a hacer todas las sesiones Y cuando ya esté todo listo Lo reviso Para no estar revisándolo así por pedazos Sino completico todo ¿Listo? Entonces acá nosotros después de esta sesión 3 Tenemos la sesión 4 Cuando la terminemos Ahí ya me envían el portafolio Y este FP significa Final Project Que es el proyecto final del periodo Es de esa parte ¿Listo? Entonces chicos Oral Presentation ¿Qué quiere decir esto de Oral Presentation? Quiere decir Cada uno de ustedes van a tener que hacer una presentación oral O sea como una exposición Acerca de una biografía De una persona que de pronto usted admire Que haya sido obviamente del pasado ¿No? Porque necesito que usted ahí me cuente Cuando nació Cuando murió Qué hizo Por qué es importante ¿Sí? Traten de buscar a alguien representativo Entonces aquí dice Oral Presentation Escoja un personaje importante Una persona que usted admire ¿Sí? Una persona importante Un personaje importante en la historia Escriba una pequeña descripción de su biografía O sea haga una biografía así como parecida a la de Frida Kahlo O parecida a la de Alan Turing Que le dimos hoy Y ahí usted va a describirme Qué hizo esa persona Por qué es importante Compartan la información con su clase Entonces esa exposición La van a tener lista para la próxima semana ¿Listo? La próxima semana en clase Que tengamos clase por Zoom Yo les voy a habilitar acá La opción de que ustedes compartan pantalla Entonces si usted tiene la cartelera allá Pues la puede pegar Si quiere ahí detrás suyo En alguna pared y va exponiendo O si quiere lo hace en una diapositiva Y nos comparte la pantalla Comparte la pantalla para que nos muestre la diapositiva O si es como usted lo quiera hacer O si usted lo va a hacer en un octavo de cartulina O sea lo dejo a su criterio Que sea algo bien hecho ¿Listo? Si quiere usted vaya preparando la biografía Y cuando la tenga en borrador Si quiere me pregunta Profe, mire esta es mi biografía ¿Será que está bien? ¿Será que me falta algo? Yo se la puedo revisar ¿Listo? Para que lo hagan bien En la clase que tengamos por Zoom Ustedes se luzcan con este trabajo bien bonito Esa presentación No es necesario que se lo aprendan todo de memoria Es importante que ustedes lo puedan leer bien Por ejemplo, acá con esta biografía de Alan Turing Simplemente ustedes la proyectan Y la pueden ir leyendo ¿Cierto? Digamos que esta es la biografía de ustedes Ustedes la van leyendo Alan Turing was worth Lo importante es que sea bien pronunciado Ojo niños Las fechas ¿Cómo decimos las fechas? De dos en dos Nineteen Twelve Nineteen Fifty-four Entonces no me vayan a decir en su presentación oral Mil novecientos cincuenta y cuatro No porque ya de una vez usted me dice eso Ya la nota se bajó a tres total ¿Listo? Entonces es importante que practiquen No se lo aprendan de memoria Simplemente practiquen la pronunciación Bien pronunciado, bien entonado, bien clarito Los datos Que los verbos estén resaltados con otro color ¿Listo? Que hayan verbos regulares, irregulares De pronto una oración negativa Importante que lo hagan para ellos saber Que están entendiendo el tema y que lo están aplicando Esa es la actividad de oral presentation ¿Listo? Es muy sencillo pero amerita que ustedes lo vayan preparando Busquen un buen personaje Vamos a ver qué personajes Con qué personajes me van a Me van a sorprender ustedes ¿Listo? Que sean personajes importantes para la historia Bueno Online game Esta es la última parte Son unos juegos en línea Y viene lo siguiente Es un ejercicio Ustedes le dan clic ahí Y es un ejercicio que ustedes van a hacer Dice haga la oración negativa Entonces aquí tengo la oración afirmativa Y usted la va a volver negativa Según lo que vimos hoy ¿Cómo sería eso? Ustedes Primero que todo Daniel Que es el sujeto Luego coloco Didn't ¿Cierto? Didn't Luego voy a poner el verbo Jugar En presente Porque con el did Ya debo poner el verbo en presente In the part Ustedes aquí les voy ayudando Daniel Didn't play in the part Muy bien Muy bien Didn't play in the part Y así sucesivamente lo hacen con las demás ¿Listo? Luego vamos con la siguiente B Escriba las preguntas en pasado Ustedes acá tenemos unas ideas para formular esta pregunta Ustedes la pregunta sería Did Acuerden que todas las preguntas empiezan con did Did Luego el sujeto que sería you Did you Luego seguiría el verbo ver En presente Porque ya tenemos ahí did Did you see James? Y cierro signo de pregunta ¿Usted vio a James? Listo Ahí ya nos quedó Y así deben hacer con las que siguen ¿Listo? ¿Listo? Ya lo hayan hecho Entonces ustedes le dicen Don Ya lo hicieron Ya completaron todo Entonces ahí se los va a calificar Como yo no llené sino solamente una Y dejé todas las otras en blanco Pues mire dice Perdiste Un punto nada más te quedó bien Pues porque nada más hice uno ¿Cierto? Entonces esa es la idea Que ustedes Lo hagan Todas las negativas Y las preguntas Que fue el tema de hoy Y me envíen esta calificación A ver aquí Qué nota ustedes se van a sacar Le hacen una captura Y la envían por el grupo Por el grupo de WhatsApp ¿Listo? Esa sería la actividad De los ejercicios De los juegos en línea ¿Listo? Acá le dan clic Inmediatamente los envían para allá Y por último aquí dice Iniciar Entonces vamos a ver Qué jueguito más les agregué acá Iniciar Entonces vamos a ver Qué hay Le dan clic Lo ampliamos Y dice que complete las oraciones Entonces Did she Did she buy Entonces sería la A La B o la C Did La C La C Entonces le doy a la C Me quedó bien Pasamos a la siguiente We Entonces Qué opción coloco When Where O came To the cinema Nosotros fuimos al cine La noche anterior Entonces sería When ¿Listo? Entonces aquí en este jueguito Les estoy repasando todo En 1492 Christopher Columbus Cristóbal Colón ¿Qué? Descubrió ¿Qué? América ¿Cierto? Entonces ¿Cuál sería? A B A A Descubrió América Muy bien Siguiente Last Monday El lunes pasado El A new car Compró ¿Cierto? Porque es en pasado Entonces A B O C Compró Compró Un nuevo carro Muy bien Siguiente My parents Mis padres A París Hace dos semanas Por las oraciones negativas Sabemos que este no sirve Y este tampoco Don Entonces sería Dile ¿Los veces ya acabamos Volvemos a entrar? No Yo creo que alcanzamos A hacer el jueguito Y ya con esto Finalizamos Paula Ah bueno señora Two years ago We Hace dos años Nosotros A Nueva York Volamos ¿Cierto? Volamos Entonces A B O C Flu Volar Muy bien Siguiente Mis amigos Y yo Al estadio A ver Un partido De fútbol Run Draw O Miss Nos encontramos ¿Cierto? Entonces sería Miss Aquí les estoy evaluando Los verbos en pasado Miren Verbos en pasado Miss Nos reunimos en el estadio Miss Esta She Su pierna Hace dos semanas Ella rompió su pierna Hace dos semanas La B B Broken ¿Cierto? Brock Ella rompió su pierna Hace dos semanas Yesterday Ayer Fue el mejor día De mi vida ¿Ves cómo sería? Was 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 Ay No era was Ah bueno Si me dice que se acabó El tiempo Y que hice Ocho de veinte Quiere decir que me demoré Mucho La idea es que ustedes Lo hagan más rápido ¿Cierto? Entonces jueguenlo Hartas veces Hasta que lo logren hacer ¿Listo? ¿Cuántos minutos tienen? Tres minutos Para contestar Las veinte preguntas Entonces en esas veinte preguntas Chicos Yo les estoy preguntando De verbos en pasado Les estoy preguntando Por oraciones negativas Es como si fuera Un mix De todo lo que hemos visto ¿Sí? Y con esto Entonces ya finalizamos Prácticamente La Finalizamos prácticamente Esta sesión ¿Cierto? Con esto ya finalizamos Esta sesión Ya nos quedaría Simplemente Que ustedes Preparen La presentación De la biografía Para la próxima semana Cuando nos volvamos A encontrar ¿Listo? Ustedes chicos No sé si tengan Alguna inquietud Alguna pregunta Al respecto Profe En la sesión dos Sobre el trabalenguas Ah la sesión dos Hay un trabalenguas ¿Cierto? Que yo les dije Que les iba a enviar El audio Entonces yo ahorita Se los envío Para que ustedes Lo practiquen Y ese trabalenguas Pues lo hagan En una nota de voz Y lo compartan Ahí por el chat Del grupo ¿Listo? Entonces ¿Qué tareitas quedan? Para resumir Antes de despedirnos Queda Primero que todo Les voy a enviar El trabalenguas Que era de la sesión dos Lo escuchan Lo escuchan bien Y luego Lo repiten Ahí en una nota de voz Y la que usted Crea que le quedó bien Me la envía Ahí por el grupo ¿Listo? Por el grupo Del WhatsApp Listo Segunda tareita Terminar la línea De tiempo De Frida Kahlo Y contestar Las preguntas De Frida Kahlo Bien ahí En su cuaderno O sea que le quede Toda la sesión Número tres En su cuaderno ¿Listo? Y por último Investigar Una biografía De un personaje Que usted quiera Exponerlo La próxima semana ¿Listo? No les voy a poner Todavía más Actividad en Duolingo Porque creo que ya Tienen harta tarea Ahí pendiente Con la exposición Que deben preparar Ya tienen suficiente Entonces Eso sería todo Chicos No sé si tengan Alguna pregunta Inquietud Al respecto ¿Todo está clarito? Creo que no es necesario Volvernos a conectar Porque pues ya Con esto Finalizamos La La sesión Tres Muy importante Que los jueguitos En línea De la sesión Tres Los hagan Y envíen El pantallazo Al grupo ¿Listo? Siempre hay por el grupo De inglés 7-3 Quiero que compartan Por ahí Todo lo que hacen Para yo Revisar por ahí Las actividades ¿Listo? Entonces Hágan los jueguitos En línea Desarrollenlos Y me los envían Por ahí ¿Listo? Para yo ir tomando Notas de quienes Ya los van haciendo No hay más inquietudes Esto sería todo Por hoy Aquí pues nos demoramos Menos tiempo Entonces les dejo Ese tiempito Para que se preparen Para la siguiente clase Porque tuvimos ya Las dos horitas Y quiero que se paren De la silla Se estiren Vayan al baño Vayan a desayunar Y se preparen Para la siguiente clase ¿Listo chicos? Sí señor Sí señora Gracias profe Listo chicos Entonces eso es todo Por hoy Bye bye Que estén bien Cualquier cosa Me informan Chao 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 Que estén bien Ay chicos Quiero que me llenen La asistencia Ahorita se las envío Por el grupo Del whatsapp ¿O yo? Me llenan la asistencia No se les va a oír Listo Chao Bueno señor